no gracias por estar conectado con nosotros a través de esta estación la voz de las fuerzas armadas 106.9 fm 102.7 para todo el país nosotros somos el beat suscríbete y dale like a nuestro contenido en youtube somos el beat rd jennifer otaño señor yo escucho mucha gente hablar del amor como que si esto fuera una experiencia única y desde mi punto de vista yo puedo hablar en este bloque y me dejo puedo yo puedo hablar jennifer yo puedo hablar natalie yo puedo hablar en qué ok perfecto te voy a te voy a sentar aquí la semana que viene para ver si el programa no se va abajo adelante jennifer escucho mucha gente hablar del amor como que si esto fuera una experiencia única o si hay una sola forma a mi entender para no copiarle la frase de mi compañero dejen que uno tenga el tema no existe una única manera de amar suelen ser diversos los sentimientos y las relaciones personales que tú tienes correcto existen varios lenguajes del amor y en el 2019 chatman hizo como un listado donde puso o los resumió en cinco yo se los voy a comunicar hoy y ustedes me van a decir cuál se identifica con cuál se identifica puede que se que se identifiquen con uno o dos o hay gente que solamente tiene uno el primero es la palabra expresar cariño a la persona que o con la persona que estamos expresar cariño expresar cariño ánimo apoyo felicitaciones que mira sandy estoy aquí para cualquier cosa que tú necesites apoyo moral eso es como apoyo moral pero con palabras no ponen efectivo con palabras efectivo pero ella dijo claro con palabras una cosa es efectivo y otra cosa es afectivo exacto este es afectivo son con las palabras aquí es muy importante que la persona tenga esa comunicación afectiva convencional porque ahora esto con con la agilidad de los celulares hemos perdido muchísimo eso el segundo es el tiempo de calidad vivimos muy deprisa y a veces no nos detenemos y muchas veces como que malinterpretamos que es tiempo de calidad compa y compartir tiempo de calidad no es tanto el acto sino como tú lo disfrute con esa persona y lo que tú hagas con esa persona por ejemplo un tiempo de calidad que puede ser para mí tiempo de calidad de salir a comer con mi hija salir a comer con ella fuera de casa el lenguaje del amor es englobado el sentimiento pareja obvio ustedes lo hacen ok para tenerlo claro los que no tenemos pareja lo vamos a hacer con otros vínculos los que tengan como ustedes quieran porque aquí todo el mundo está soltero continuó aquí no tomó soltero continuó tres menos yo no está le falló la puntería estoy ayudando a pasarme los mil ahorita te toca llevar cero te toca llevar cero mira no sándy está en reserva no tiene ningún pues eso como sabes este tipo de el contable es quincena ahorita tengo que pagar la tcs mira en esta tercera y no sé por qué en el momento en que estaba leyendo y escribiendo ahorita recordé a mi compañera nathalie con la tercera como así por un tema que ella que fue muy controversial aquí que tocamos en uno de los episodios parte económica el tercero pero un tipo y que fue muchachos por qué será que fue ese el tercer lugar del amor según chatman son los regalos recibimos los detalles los regalos yo creo que hemos perdido el significado de un regalo hay mucha gente y entro en ese renglón que a mí me yo prefiero un regalo que sea como personal que tú hayas hecho para mí o que yo sepa que te ha costado que te ha costado que te ha costado no sé hoy en día eso la gente suele decir mucho mientras más regalos mejor más me enamoro mientras más regalos más caros mejor suele mucho decir la gente yo no estoy de acuerdo con eso pero bueno y más si son regalos económicos cualquier tipo de regalo pero económico cualquier tipo de regalo continúa Jennifer el cuarto lenguaje del amor es el acto de servicio hay gente que les gusta agradar ejemplo yo soy muy fan de cocinar si como que a mi pareja a la gente que quiero a mí me gusta agradarlo de esa manera hay otras personas que pueden ir distancias largas por llevar a esa persona o buscar a esa persona o pasar ese tiempo con esa persona son ejemplos de actos de servicio que cualquiera lo hace con una sonrisa y no le importa como que hacer ese tipo de cosas y el último es el contacto físico el más barato de estos días ahí no hay regalo ahí no hay pérdida y por qué lo pusieron de último no sé cuando debería ser el primero no no que todo empezó con cariño regalo y termina con sí con ojo ojo que ese último debería ser el primero porque por ese último el primero es la palabra sigue todo no no yo creo que la palabra es primero yo pienso que también está así o sea contradiciendo lo que tú dices porque si tú reúnes todos los que ella dijo anteriormente al final llegamos al contacto llega a eso entonces ¿me entiendes? es la forma de comunicación más sencilla más fácil tú dices mira no ese no cuesta nada pero hay gente que no le gusta ah no eso sí hay personas que no le gusta que tú eh permiso que tú le agarre la mano para hacer el ejemplo mira los ojos como se le pusieron mira los ojos como le pusieron que tú le agarre la mano que tú le de un beso que tú le de un beso que tú le acaricies o sea hay gente que por eso es que yo se les quitó ejemplo hay gente que no le gusta ni siquiera que lo abracen como que ese tacto a ti no te gusta que lo abracen yo soy muy arisca en el sentido a mí el babosismo pero con mis amistad y mis amigas lo hacen a propósito porque no te gusta ellas son de las que a veces mis amigas me llaman y me dicen ay amiga yo te extraño te quiero mucho te necesito y yo ah ok ah bueno no es lo que hay que hacer exactamente y después me reclama y me dicen wow yo te dije que te quería que te extrañaba que estaba y tú que ok pero yo soy así muy seca en esa parte ni me gusta el que me estén tocando ni nada de esas cosas entonces cuál es tu lenguaje del amor de los cinco que mencioné para empezar contigo ah por mí si no porque ya como tenías el micrófono ahí no no a mí el el no sé el que más el yo entiendo que el el que más yo tengo controversia porque me uno a todos los regalos y todo eso el que más es el tacto no me gusta el 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 sofoque es lo que no me gusta ah bueno ese es tu lenguaje principal es el que ella no no tolera o sea en los otros cuatro ya puede ser un un poco de todos pero a ese no le gusta eh señor deres rubio eh qué es lo que presente el profe no tiene que hablar con el manager primero para yo hablar perdón mi apoderado el attorney soy yo entonces cuando ustedes estén haciéndolo de ustedes lo propio ustedes siguen en su relajo gracias cuál es su lenguaje del amor a mí se me olvidó quiere que te sabotee el segmento ahora mismo no ya lo hizo tú no ves tú sabes que con el tiempo y las malas experiencias se me olvidó mi lenguaje del amor se me olvidó honesta vida real se me olvidó qué mal tú tienes que ir a la playa y trate de pala a veces te quieres de hecho tengo muchos vamos a poner yo a mañana vamos a poner yo a mañana oye ajá pero de lo que usted escuchó que yo dije cuál en el 1970 yo solía ser la la parte de los detalles la parte moral yo me convierto en un aliado de mi pareja una persona incondicional me entrego actos de servicio exacto me entrego a esa persona y en la parte táctica en el intercambio de proteínas ahí hay un tema bueno también fuera de la aire me tienen que explicar el término ahorita lo mencionaron y no sé pero cuando dicen esa parte yo digo bueno y la gente vegetariana exactamente miren no y realmente mi lenguaje del amor son los detalles y la parte de servicio el acto de servicio yo entiendo que más que la parte económica entiendo que una mujer dependiendo también porque hay que ver hay de todo en la vida del señor pero la mujer necesita siempre una persona que le escuche no que la comprenda ni la entienda solo que le escuche es que la mujer nunca se puede intentar entender a una mujer porque las mujeres se entienden entre ellas y entre ellas se odian entonces nosotros salimos de esa ecuación lamentablemente que hacemos nosotros baño de lágrimas y oídos bien escucharla eso es todo cuando tú escuchas a una mujer tú le das el mejor regalo que tú le puedes dar ¿por qué? porque cuando tú la escuchas la mujer cuando se siente escuchada y ves que tú no le estás llevando a la contraria se siente refugiada ese tiempo de calidad no porque el tiempo de calidad es por ejemplo en vez de irnos porque ir a una discoteca no es tiempo de calidad no 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 o sea ejemplo tiempo de calidad una avenida España vamos a sentarnos vamos a hablar vamos a ver un vino vamos a pasar tiempo con tu familia si tienen hijos vamos a pasar tiempo con los niños vamos a conocer el país vamos a hacer turismo interno esos son momentos de calidad sentarse en un restaurante a conversar sobre la relación no solamente sobre otras cosas también de la relación porque los temas de la relación no funcionan o se van la relación cuando no hablan de los temas que afectan y para tener relaciones saludables hay que tener conversaciones incómodas y eso mucha gente debe de tenerlo claro para mí ese es mi lenguaje del amor yo hablé ya yo hablé él tiene una combinación entre dos señor Celso Guerrero de mi parte yo soy multilingüístico ay cuente a ver como así voy a apagar mi micrófono que mi permiso de hablar si acabó gracias ya de esos cinco mis principales bueno empezando por el servicio ajá siempre nací realmente con ese bueno me acostumbraron me criaron mis padres así con ese don de servicio siempre aquí lo podemos notar realmente con todos realmente no importa sean amistades gente desconocida ni en el amor también y la otra parte también por ejemplo el detalle también me ha gustado ser detallista con lo que sea cualquier cosa en abril ah ya te tengo anotado va lo tuyo sí después del 15 o antes cuando antes tiene que guardarlo del 30 ah ok es que mucho ando no por eso es para planificarme es para que sea no para que sea para que sea exacto el detalle sí y también no llevas de forzado y también tú sabes que siempre después de todo eso por ejemplo más cuando hay una por ejemplo una relación ya amorosa como ya había dicho ahorita está el servicio usted la cocina usted enamorado perdón usted cocina sí yo siempre hago mis fritos siempre hago unos huevos servidos bien buenos y que no se te queme el agua no eso no se me quema yo siempre la chiqueo ok y está también el contacto físico si siempre si no lo dice ay perdón no no el contacto físico tuve de así tuve de sentir el calorcito la sobaito tuve uno siempre me gusta darlo y recibirlo y recibirlo no digo yo a veces uno no lo gusta recibir eh Ronald bueno yo realmente me identifico por el acto de servicio eh comparto lo de Derek también eh tengo la habilidad de escuchar y muchas personas me tiran wey que tú estás dame cinco minutos y yo dale no hay problema y si se me sale alguna palabrita se la digo y ya pero si realmente el acto de servicio me identifico mucho con eso realmente ay que bache con quien seguimos vamos con Sandy Jiménez Radio es que el dijo no tenía el micrófono aquí eh y no se lo voy a arrebatar Nelfa Núñez eh no yo no soy Nelfa Núñez porque no puedo estar arrebatando micrófono aguanta somos el beat que irrespetuosa fui porque en casa a las visitas se le brindaba comida primero cuéntame ay Dios mío yo soy de aquí de las casas pero de las que tú pensabas que era invitado no yo lo sé lo que pasa es que Sandy no quería como panelista es invitado no recurso humano no quería darle entrada y que no lo puede porque ustedes estren juntos todos los sábados pues nosotros nos vamos Misael diga Misael los mañosos saludos a mi hermano Leandro el mañoso Leandro el mañoso el mañoso la mandarria duro la mandarria porque le dirán la mandarria no me dañe el bloque tus lenguajes del amor yo pues me identifico con la comunicación me gusta dialogar tú dices cuando algo te molesta cuando te sientes incómodo claro aprende caballero que está escuchando esto realmente si no vale de nada tú tener algo dentro escúchame ahí vale la pena oh oh un momento pero en qué sé escuchen eso por favor escuchen tener algo en la mente dentro de tu mente en el corazón en la mente algo dentro de tu mente mientras ella lo tenía en otra parte continúa continúa claro ah pero tiene el líder y tú tener algo ahí pendiente 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 y no expresarlo y tener ese ese nudo en la garganta y qué te digo pensar en decírselo no se lo digo no se lo digo si se lo digo y la comunicación es que la relación funcione una relación no puede funcionar si no hay comunicación si no hay diálogo si no hay confianza donde está la confianza ahí todo se puede estoy de acuerdo sí pero cuidado con esa confianza también porque hay personas que tú le das un dedo y se agarra el cuerpo completo uy ojo ojo hay personas pero muy poca donde tú le das una confianza a una persona es muy difícil que la traiciones oye hay que ver hay que ver en quién confiamos es tanto así que está es tan tanto que tanto así que existe un artículo en el código penal de la confianza abuso de confianza que cuando una gente te roba supuestamente ni siquiera le estás robando es abuso de confianza para que tú veas que tanto se da eso del abuso Natalie Sánchez ¿cuál es tu lenguaje del amor? bueno mi lenguaje del amor bueno déjame empezar primero con el libro ajá ay 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 yo lo he mencionado muchísimas veces eso del lenguaje del amor porque yo entiendo que es sumamente importante no solamente en la vida de pareja este autor no solamente se basa en él se basa principalmente en lenguaje del amor en las parejas en las parejas pero también habla de de esto lenguaje del amor en sentido general con tu familia con tus compañeros de trabajo con tus amistades en sentido general porque la importancia de este libro radica es de que cada persona de manera particular tiene un lenguaje del amor principal ajá hay cinco lenguajes del amor y tú puedes tener de los cinco pero hay uno que predomina una pincelada de todos una pincelada de todos pero hay uno que predomina ¿cuál es el tuyo? mi lenguaje del amor principal son los regalos es los regalos y me explico ajá muchas personas que conozco que desconocen el significado del libro del lenguaje del amor cuando he mencionado el lenguaje del amor mío son los regalos que me tallan de materialista y no es eso porque una persona me puede regalar hasta un chocolate una carta hecha a mano que me encantan y yo de verdad la voy a disfrutar bastante por ejemplo en mi cumpleaños pasado me hicieron muchísimos regalos en mi trabajo y dentro de esos regalos me hicieron una carta a todos personalizada con fotos mías y cada uno escribió un mensaje y eso a mí me encantó eso me volvió loca eso fue el que yo le hice más 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 énfasis y justamente este libro yo le he regalado gracias mi amor este libro yo le he regalado muchísimo 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 porque para evitar para evitar que las personas tengan conflicto ya sea con sus parejas o con las personas más relacionadas con ellos porque deberíamos ir regalando aquí sí, sí, sí ¿sabes por qué? ¿por qué? porque muchísimas veces como cada quien tiene un lenguaje del amor distinto y me pasó justamente con mi hermana cada quien tiene un lenguaje del amor distinto lo que tú haces por la otra persona si no conoces tu lenguaje surgen los conflictos me explico si mi lenguaje del amor es son los regalos y el lenguaje de mi hermana ejemplo son los actos de servicio yo soy el típico de persona que si salgo a la tienda me compro una cadena le compro una a ella si voy a X lugar compro algo también le compro algo a ella sin embargo yo no soy de actos de servicio mis actos de servicio son casi nulos yo no soy del típico de que voy y le cocino que voy y le lavo que voy y le friego ella sí es así entonces sufrían conflictos entonces cuando yo leía el libro yo dije ah pero lo que pasa es que el lenguaje del amor de ella son los actos de servicio entonces yo ahí cuando aprendí a identificar que el lenguaje del amor de mi hermana eran los los actos de servicio entonces yo ahí aunque no me gustaban hacer mucho esas cosas entonces me doblegué y lo hacía más porque tuvimos inclusive la conversación no porque tú nunca estás y yo que tú no me quieres y entonces yo me sentí herida y yo pero fulana como que yo no te quiero pero yo salgo por ahí y no no traigo no no vengo aquí sin traerte a nada y eso ha sido así desde pequeña desde pequeña mis actos de servicio siempre ha sido los regalos entonces esta es la importancia de este libro que tú puedes identificar el lenguaje del amor tuyo y de los demás y bueno para evitar crisis y discusiones entre las personas ustedes que son hermanas y vivían mucho tiempo juntas por eso era necesario conocer cuál era el de ella y cuál era el tuyo Sandy Jiménez sí hola tu lenguaje aló tú hablando del lenguaje del amor tu lenguaje del amor ¿cuál es? ok esa es la pregunta ok dentro de me caracterizo por el penúltimo de la frecuencia que lo has dicho que es el acto de servicio yo entiendo que desde mi punto de vista soy una persona que me entrego más por las acciones por lo que se pueda hacer por lo que alguien ejecute por ejemplo que la pareja mía por ejemplo si yo tengo algún tipo de situación se acerque a hablar conmigo a conversar ¿qué te pasa? ¿qué sucede? ojo no que tratar de buscar la conversación no para que esa persona me dé nada sino que entiendo que esa es una forma como de la cual me pueden llegar más rápido y hacer que yo me entusiasme y hacer que haya más conexión entiendo que acto de servicio cuando la persona se expresa contigo y que la persona habla y trata de comprenderte entiendo que me identifico con ese tipo de lenguaje Jennifer Otaño ¿cuál es su lenguaje del amor? acto de servicio yo soy muy salamera sí muy 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 salamera pero creo mi principal es acto de servicio porque te gusta cocinar me gusta que las personas que yo quiero se sientan bien y si de mí depende ejemplo que Natalie se enferme y yo tenga que ir de mi casa a su casa a prepararle una sopa a hacer una sopa en mi casa yo se la voy a llevar para que ella se sienta bien y ojo no es que ella no pueda pararse de su casa a hacer una sopa pero yo quiero o sea y a mí me siento ir y prepararle la sopa que ella se la pueda tomar y sentirse mejor ese es mi lenguaje del amor el mío por ejemplo en ese mismo tenor llévame una pastilla yo te la llevo la pastilla o te compro la sopa y te la llevo porque eres más práctica es una práctica y yo ay ese es mi acto ese es un regalo ese es su lenguaje del amor pero les recomiendo a todos para evitar conflictos con sus relaciones con su bueno no solamente sus relaciones personales con todos los aspectos leer este libro es muy interesante bueno ya pasó la fe del libro está barato chatman gary chatman si se llama el libro se escribió en el 2009 y se llama los 5 lenguajes del amor bueno pues gracias jennifer excelente tema aplaudimos todo por el excelente tema excelente exposición ganó el licei ganó el licei campeón gracias a todos nos escuchamos la semana próxima nosotros somos el beat chaolín 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 chaolín